¿El decreto de emergencia para las medidas que tomó el pasado miércoles? Ese problema asumiendo un aumento de la gasolina, asumiendo también una devaluación del 58% para el dólar más bajo, eliminando el Sencoex y liberando a 200, fluctuando un dólar a partir de 200, pero no sabemos cuáles son los dólares que se le va a inyectar a esto, porque las reservas del país están en 15 mil millones y solamente las disponibles estamos por mil millones. Entonces, ¿cuáles son los dólares que tú le vas a meter a este nuevo sistema de fluctuación cambiaria que no se están produciendo? Perdónenme que lo interrumpa, pero usted señala que el gobierno toma unas medidas para resolver el problema de Bolívares, pero efectivamente... De su caja. De su caja. De su caja, de la caja del gobierno. Pero el problema que ellos señalan y el problema que se conoce en la economía es una falta de ingreso de dólares por la caída del ingreso petrolero. Exactamente. Para ese tipo de necesidad, ¿qué medidas se está tomando más allá del lobby en los países productores y no productores de petróleo para congelar producción? No solamente congelar producción, también están tratando de ver quién viene para acá a invertir o a explotar nuestras reservas mineras. Pero, ¿cómo haces tú para garantizar inversión petrolera? Para producir dólares, si no es a través del petróleo, o producir la comida. O sea, no gastar los dólares que tienes para cubrir los insumos. Y como lo decía Orlando Ochoa, que acabo de oír la intervención, si tú no estás produciendo ni un dólar y estás utilizando un dólar a diez para traer producto terminado, ¿cuál es el producto, qué productor nacional puede competir y producir en Venezuela contra ese producto importado? Ninguno. Entonces, ¿cuál es la propuesta? La propuesta es incentivar. Nosotros desde Primero Justicia y la Mesa pusimos a disposición de todo el país una serie de propuestas. Sobre todo, ¿cómo se recorta el gasto fiscal? ¿Cómo se empieza a producir esa cantidad de empresas que están hoy por hoy paradas? El Estado es dueño de casi toda la producción, del 50% de la producción de maíz, del 70% de la producción de café. Y estamos importando buena parte del café que nos consumimos, antes exportábamos. Entonces, tienen que tomarse medidas, y por eso está la ley de producción nacional, que es la solución. Nosotros tenemos que trabajar de la mano del productor venezolano, ya basta de atacar a la producción nacional, hay que impulsarla. No es posible que nosotros estemos pagándole a productores de otros países en divisas cuando necesitamos producirles en el país. Sí, y atacamos al productor nacional. Entonces, ese es el gran problema. No hay una sola medida que ataque la inflación. Y tú lo ves. Entonces, se lanza un aumento del salario. El salario queda ahorita más o menos como en 11.400 bolívares. Entonces, le preguntamos a los venezolanos. En diciembre, en enero del 2015, todos tenemos esa memoria. En diciembre, con el salario mínimo, que eran 5.300 bolívares, ¿se compraba lo mismo que podemos comprar hoy con 11.000? No. Y ahí uno saca la cuenta. Hoy, ayer, se acaba de publicar los índices de inflación y tenemos la inflación más alta del mundo. Rompimos los récords del 89. Tenemos 181% de inflación. Con 315% de inflación en materia de alimentos. La inflación acumulada desde el 98 a la fecha está por el orden de 10.300%. Entonces, después de haber administrado más de un millón de millones de dólares por renta petrolera. Y hay 3 millones de dólares en el Fondo de Estabilización Monetaria. Oye, ese es el problema. Entonces, ¿cómo hace entonces el Estado venezolano y cuál es la propuesta desde ustedes, desde el sector de la oposición, para generar las divisas que necesita el país para operar? Se sabe que no existe una fórmula mágica y que no es mañana, que se va a comenzar a tener el ingreso de divisas que requiere la economía para operar. Pero, ¿cuáles deberían ser, a juicio de ustedes, los principales pasos que se deben tomar? Lo primero, recorte del gasto ineficiente. Uno. Eso es ya. Segundo, generar las políticas para invertir en Venezuela, para que venga la inversión y para que nuestros productores venezolanos también inviertan y produzcan. Nosotros tenemos las capacidades al mediano plazo para empezar a producir todo lo que nos comemos. Y en el corto plazo, las importaciones tienen que estar destinadas a la materia prima para que nuestros productores puedan empezar a producir. Necesitamos, sí se necesita ayuda internacional, pero hay que cambiar el modelo. Hay que entender que este es un modelo fracasado. Y ellos lo mismo lo dicen, pero entonces tomas medidas para profundizar un modelo fracasado. Te apruebas un decreto, un decreto de emergencia financiera que te lo avala ilegalmente, inconstitucionalmente, el Tribunal Supremo de Justicia, para seguir profundizando la crisis. Y yo se lo digo, y hay que tratar de explicárselo a nuestro pueblo de la forma más llana. El Estado está metido en un hueco y viene y le pide a la Asamblea Nacional que lo saque de ese hueco pidiéndole un palo, una pala y un pico para seguir excavando, en vez de pedir una escalera, una cuerda para poderlo sacar. Eso es lo que está pasando. Las medidas, ¿tú crees que si las medidas fueran, hubieran sido satisfactorias, que todo el mundo estaba a la expectativa ese miércoles, el jueves cómo hubiera amanecido el país? Sí. Oye, si fueran buenas, amanece como todo un pueblo emocionado que su equipo ganó. Pues no. Todo el mundo amaneció el jueves triste, entendiendo que amanecieron más pobres, que cada día el dinero cuesta menos y que nadie está tomando en el gobierno una medida sana para sacarnos a todos de la crisis. Acabar con ese no tengo, no consigo, no me alcanza. Específicamente en ese tema, en el no tengo, no consigo, no alcanza, el Ejecutivo Nacional pareciera estar entrampado entre la necesidad de obtener algún tipo de divisas y poder traer lo que hace falta o parte de lo que hace falta, aún con este tipo de colas, o destinar esos dólares y esas divisas a entregarlos a la producción nacional, porque se sabe que si se entregan hoy, no vamos a tener los productos terminados mañana. ¿Qué debe hacerse en ese lapso de tiempo? Por eso te estoy diciendo, hay que pedir ayuda internacional, necesitas dinero fresco. Pero el dinero fresco lo puedes tener con ayuda internacional o activando también la producción de petróleo. Con las cajas que tiene en este momento el Estado. Hoy, mira, mira, Venezuela es el país con mayores reservas petroleras y aportamos solamente el 3% de la producción mundial. ¿De qué nos vale tener las mayores reservas si no las producimos? Nosotros necesitamos activar nuestros campos inactivos ahorita y hay cualquier cantidad. Eso se puede poner a producir rápido. Estamos hablando de dos meses. Si se entregan, si se le dan las garantías, la inversión, llamar a la inversión. Pero cuando, ¿cómo alguien va a traer un dólar a este país si hay un decreto de emergencia que dice que en cualquier momento se pueden expropiar e incautar cualquier bien o servicio que esté en el país para solventar, según ellos, la crisis? Desde la Asamblea Nacional, ustedes también han propuesto una ley de producción nacional. Pero como varias de las cosas que ha propuesto la Asamblea Nacional han sido vetadas por algún órgano del Ejecutivo, ¿qué garantías tendría quien quiera invertir en el país? A través de esta ley, el proyecto de ley que ustedes presentan, incluso habla de incentivos fiscales a la producción de incentivos fiscales para quien invierta en maquinarias y materias primas en el país. Hay diferentes tipos de incentivos para quien decida invertir en Venezuela. Sin embargo, tienen esa ley, pero por el otro lado está esta posibilidad de que puedes expropiar y que el Ejecutivo pueda hacer cualquier tipo de medida. Por eso es que nosotros, Mariana, hemos estado trabajando. Desde que llegamos a la Asamblea Nacional, siempre hemos tenido una actitud de consenso, de encontrarnos, de trabajar unidos, de buscarle solución entre todos a esta crisis que tenemos, crisis social, económica y ahora política. ¿Por qué? Porque lamentablemente, el gobierno no reconoce que se equivocó, no reconoce que este modelo económico fracasó y no quiere cambiar. Y si no quiere cambiar, pues tendremos que activar los mecanismos constitucionales para cambiar al gobierno y eso ya lo estamos haciendo. Entonces, nosotros seguimos poniéndole a la mano al gobierno, a todo el país, la posibilidad de trabajar unidos. Pero si eso no es así, nosotros también seguimos en paralelo buscando las opciones para políticamente darle una solución a esta crisis. El gobierno dice que ustedes tratan de boicotearlos y ustedes señalan que están parados porque les trancan el camino por varias vías. ¿Qué debe esperar el venezolano entonces? ¿Boisotearlos cómo? ¿Quién gobierna? El gobierno es el que tiene 17 años gobernando. El gobierno es el que tiene 17 años administrando toda la renta petrolera, la mayor renta petrolera que hemos tenido en la historia de este país. Nosotros no boicoteamos, son ellos los que se encierran. Son ellos la corrupción, no hay controles, no se genera confianza. Todo emprendimiento que se genera en el país se expropia, se ataca. Entonces, nosotros, todo lo contrario, lo que queremos es encontrarnos, lo que queremos es buscar soluciones a los venezolanos. Nosotros no, el 6 de diciembre la gente votó por un cambio. Y el gobierno tiene que entender eso. Este país cambió. Este país cambió y definitivamente todos tenemos que entenderlo y todos tenemos que trabajar para ello. ¿Cuál es el llamado que ustedes les hacen al Ejecutivo Nacional? Porque todavía hace falta muchas medidas reales que tomar. Bueno, ayer en la Asamblea se aprobó una moción para que la Comisión de Finanzas y Desarrollo Económico pueda, de forma consensuada, con todos los actores del país, públicos y privados, plantearle al país, efectivamente, soluciones para esto. ¿Qué parten por eso? Ley de Hacienda Pública Estadal, por ejemplo, en materia de descentralización, producción de incentivos a la inversión venezolana, respeto, garantías al que invierte, sobre todo transparencia en el mecanismo de asignación de divisas por parte del Estado. ¿Son pocos los recursos en materia moneda dura que tenemos? Bueno, vamos a administrarlos de forma transparente. ¿Hay un excedente que se está dando por la gasolina? Bueno, vamos a invertirlo. ¿Cómo se invierte? A las grandes misiones. ¿Otra vez ese dinero a unas misiones que no sabemos cómo se están administrando, que son con un decreto de emergencia, que no hay procesos de licitación, no hay procesos de transparencia? Entonces, ¿cómo? ¿Con qué garantía se le da? ¿Otra vez a las misiones? No son misiones, son misiones de enchufado, porque es eso lo que estamos viviendo. Bueno, muchas gracias por habernos acompañado a la tarde de hoy aquí en Noticias Globo, Visión Economía. Noticias Globo